Con 29 minutos, esto es terrible. Una mujer denunció a su expareja por intentar asesinarla hasta en tres oportunidades. En el último ataque le lanzaron bombas Molotov a su domicilio. Estuvo a punto de morir quemada dentro de su casa. Esta es la tercera vez que, según narra, se ha salvado de los intentos de feminicidio de su expareja. Luis Eduardo Gutiérrez Guam... Por cámaras de seguridad de la zona, mientras se acercaba a la casa de Rosa, es el hombre sindicado como autor de este atentado. Yo me encontraba en el interior de mi casa con mi niña, con mi menor niña. De milagro, señor periodista, yo estoy viva acá. Yo estaba durmiendo, escucho ruidos, gritos de mi hermana que me llamaban, que me llaman. Yo me levanto cuando yo ya despierto, mi sala estaba ya en llamas. Vino con sujetos de mal vivir, tiró bombas Molotov a mi casa que provocó un incendio. La persona o las personas que han ejecutado este cobarde ataque se han parado justo frente a la vivienda de la víctima y han lanzado bombas Molotov que cayeron en el techo de calamina de esta vivienda. Acompáñenme por acá, por favor, quiero mostrarle cómo ha quedado el espacio destinado para la sala. Ahora solamente hay cenizas. Aquí la señora tenía sus enseres, cosas que le costó, le costó mucho esfuerzo conseguir a lo largo de los años. En este otro espacio que ahora vemos estaba su cocina. Todo ha quedado completamente carbonizado. Este ataque, según la víctima, habría sido planificado y dirigido por su expareja. Escuché este voz, es desconozco, porque solamente él era el que dirigía todo. Decía, tiren, tiren, tiren. Hace tres meses Gutiérrez Guamán lanzó piedras a la casa de Rosa. Hace siete meses, este mismo sujeto, cuenta la víctima, la apuñaló en el brazo y el cuello. Fue a plena luz del día. Ahora ha vuelto al ataque. Que acá en el Perú, la vida de una mujer me parece que no vale nada. Este sujeto actúa en venganza porque yo no quiero saber nada, nada de este sujeto. No quiero retomar la relación con este sujeto por la conducta insana que tiene. Cuando fue apuñalada, Rosa puso la denuncia en la comisaría de Pamplona 1, pero a pesar de eso, Luis Eduardo Guamán está libre y presuntamente con deseos de acabar con la mujer que decía amar. Llegamos hasta la casa del padre del denunciado y esta fue su respuesta al informarle sobre las graves denuncias en contra de su hijo. ¿Y qué esperan? ¿Por qué no lo hagan? Tienen 50 años. No tengo que ver nada. No tengo que ver nada. No sé nada. Es un psicópata. Rosa pudo escapar del segundo nivel de su casa gracias a la ventana trasera que tiene en su cuarto. Sus familiares le alcanzaron una escalera por donde bajó hasta el primer nivel junto a sus hijas. Ahora alza la voz para pedir ayuda del Ministerio de la Mujer y la Policía, pues Luis Eduardo Gutiérrez Guamán, aunque con orden de captura, la sigue persiguiendo.